Tengo una nota, me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí en los calles muli pam, 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 pam Cuando los salud de Rich a Millie no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los grindos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off Al número uno de Gerruche hasta la usa Jacob tenemos las piedras en la medusa Magi cuando escucho a Karo G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la tarjet suena roto, gods, tv, gua Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las sedes suena bam, 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 bang Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí en los calles muli pam, 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 pam Tu chisni paseando por Venecia. Tú no tienes necia, no te hagas la necia. Ni como la roller que nunca deprecia. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa. Está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Y yo la quedo a la para cuando llega el bloque. Vila de mujer en taquicard y sofokin. Muévelo, toma a mí, no le pare a na. Dale pandemic que tu Mario no está de na. Bing, 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 bam, bam, bam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champán. Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Bang, bang. Cuando los ojos sonan bang, 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 bang. Y las pistolas sonan bang, 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 bang. Tú ya conoces el refrán, frank, frank, frank. Aquí lo que hay es Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Al que quede de un mamá, cuando los ojos sonan bang, 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 bang. Y las pistolas sonan bang, 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 bang. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Dímelo, flow. Aquí lo que hay es Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready.